No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. Nos acompaña en esta mañana Linda Bula, ella es coordinadora de contenidos de UNAP Cultural. Linda, buenos días, bienvenida a la U107. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, como siempre, a UNLibro y a la UNAP. Como siempre, pues uno de los eventos más importantes que tiene la UNAP es esa feria, un libro, y hoy tenemos buenas noticias porque ustedes se nos van para la ciudad de Bogotá. ¿Qué es lo que va a suceder con un libro, Linda, allá en Bogotá? Bueno, el próximo sábado 27 de abril vamos a estar en Corferias dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. A las 10 de la mañana vamos a estar en la sala María Mercedes Carranza para conversar junto con Santiago Cruz, Diana Urco, Víctor Peña y Juan Carlos Garay, quien va a estar moderando todo este encuentro para hablar sobre las palabras que hacen música. Y es una forma también de realzar nuestro eslogan este año, el eslogan de la Feria del Libro, que es Palabras Vivas. Entonces, por ello, hemos invitado a nuestros artistas santandereanos que van a estar acompañados de Santiago Cruz, un cantante muy importante de nuestro país, así como Juan Carlos, que es un gran periodista cultural y conocedor del tema. Así que, pues, esta es la superinvitación que tenemos para todos los bumangueses y santandereanos que se encuentren en Bogotá. O que nos escuchan ahí en Bogotá también a través de nuestro streaming www.lau107.fm. Pues, Linda, no sé, quiero ahondar un poquito más en este tema. No sé si es la primera vez que ustedes llegan a este escenario de la Feria del Libro o ya han estado antes. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo abrieron esa puerta para estar ahí presentes? Bueno, el año pasado hicimos un evento que no estuvo dentro de Corferias, pero que sí hizo parte de la programación que tiene la Filbo. Lo hicimos en la Biblioteca Nacional y fue también con este mismo objetivo de acercarnos a todos aquellos que son de aquí de la región, llevarles un pedacito de lo que va a tener un libro en cada edición. Y bueno, este año pudimos hacerlo dentro de Corferias, lo cual también es un reto para nosotros dentro de esa gran programación que tiene la Filbo. Así que, pues, haber logrado este espacio es muy, muy positivo para la Feria, también para Santander, porque es el nombre de Bucaramanga, es el nombre del departamento y es también decirles que aquí en esta ciudad suceden cosas tan interesantes como lo es nuestra Feria y que también tenemos un gran talento como lo son Diana Urco y Víctor Peña. Porque además ustedes le abren ese espacio a los artistas santandereanos también, como ese espacio para presentarse también en la ciudad de Bogotá, para que la gente los conozca y bueno, qué chévere que ustedes también le estén apostando al talento local. Apoyar también a Diana Urco y a Víctor Peña, que hace parte de Altibajo Latinzón, estarán ahí en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué apostarle a este nuevo eslogan? Hablemos del eslogan que tienen para este año en la Feria de un Libro. Bueno, la Feria todos los años tiene un tema principal y el comité organizador es quien elige este tema y para este año la opción o el ganador fue Palabras Vivas con el objetivo de exaltar todo lo que tiene que ver el origen de la palabra, porque pues gracias a la palabra pues nacen los libros y los libros también nacen de la oralidad. Entonces la palabra tiene como ese poder y ha tenido una evolución a lo largo de los años muy importante para la sociedad. También poder abordar todas las nuevas formas de contar historias que han surgido, lo que sucede en las narrativas digitales, lo que también pasa en la música, en las obras de teatro, en las exposiciones de arte. Es decir, queremos como coger todas estas formas de contar historias para darles ese protagonismo en la edición que estamos preparando pues ya desde el año pasado para este año y que va a suceder del 23 de agosto al 1 de septiembre. 23 de agosto al 1 de septiembre, pero ustedes desde que inició el año han venido abriendo espacios en redes sociales, he estado prohibiendo que se ha movido en actividades. Se ha convertido un libro en una de las ferias principales de Bucaramanga. Yo creo todo el mundo la visita, independientemente de ser estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga o no, toda Bucaramanga tiene que ver con un libro ya. Además, uno de esos espacios chéveres es cuando traen a los artistas que hacen el cierre de un libro, que a mucha gente le encanta disfrutar de esos espacios también. Y ustedes también les están apostando, Linda, como a ese espacio de no solamente trabajar las palabras en lo escrito, en los libros, sino también tienen otra apuesta este año y yo quiero que le contemos a los que están ahí conectados con nosotros cuál es esa apuesta en esta versión de un libro. Así es, pues siempre hemos querido tener espacios para los músicos, para los artistas, para todas las personas que se mueven en este mundo cultural y no solamente la literatura, teniendo por supuesto muy claro que los libros son los protagonistas de nuestra feria, con las editoriales y las librerías que nos visitan durante estos 10 días de feria, pero también sabemos que hace parte de toda la forma, de toda la manera en cómo contamos las historias y en cómo las leemos, porque ahora se leen historias a través de un video, ahora se leen historias de la forma en cómo escuchas una canción. Hay diversas formas de leer actualmente, especialmente en esa comunidad joven que estamos viendo hoy en día cómo consumen TikTok y otras redes sociales y ahí están sucediendo cosas muy, muy interesantes. Son muy audiovisuales hoy en día. Exacto, y ahí suceden cosas muy interesantes con los llamados booktubers, que realmente es un fenómeno y una tendencia que está moviendo muchos jóvenes en el tema de literatura, pero no queremos claramente descartar esos grandes espacios que siempre le hemos dado a las presentaciones musicales, a las obras artísticas que suceden dentro de esta programación de la feria y pues lo que queremos este año es como darles un mayor protagonismo y que se enlacen o que traten a su alrededor todo el tema y el origen de la palabra, porque pues al final sin la palabra aquí no estaríamos tú y yo conversando. Conversando, sí. Entonces es el origen realmente de casi todo, de casi toda la forma en cómo nos socializamos, en cómo nos comunicamos, en cómo recordamos, en cómo podemos hacer tantas cosas de nuestra rutina, del diario vivir, y ese es como nuestro objetivo este año, como rendirle ese homenaje a la palabra a través de las distintas formas de contarla, desde una ilustración, desde el cómic, desde el músico, en fin, tantas cosas. Conectemos eso precisamente con esto que van a hacer el fin de semana en la ciudad de Bogotá. La Filbo ya arrancó, si no estoy mal, y ustedes van a estar en este espacio. ¿De qué van a conversar? ¿Cómo va a surgir esa conversación? ¿Habrá también la presentación musical, me imagino yo, una que otra cancioncita o no? ¿Qué va a pasar ahí en esto que está, en este espacio que van a tener en la Filbo en Bogotá? Bueno, de la cancioncita ya veremos qué pasa en ese espacio, que también es muy corto, pues es una obra, es una obra exacta en la que Juan Carlos seguramente ha dedicado ya un tiempo en esa preparación de ese conversatorio, donde va a mencionar un poco lo que les acabo de hablar de las palabras vivas, de la importancia de la palabra, y en este caso la importancia de la palabra en las composiciones musicales, de cómo son esos procesos de ellos como artistas a la hora de sentarse a escribir una canción, qué es lo que quieren de pronto transmitir, en qué piensan, cuáles son las historias que cuentan, qué historia pretenden contar, debe ser algo muy similar al escritor que se sienta un día y dice, voy a escribir un libro, entonces es como, bueno, cómo es el proceso de un artista que dice, de un compositor. Y también desde dónde les llega la inspiración, porque estábamos escuchando ahorita a Diana Burco con el señor Jason Neutra, haciendo un homenaje a través de la cumbia, por ejemplo, con los sonidos de la cumbia, pero también en el video nos muestran toda la popularidad de Bucaramanga, la gente del barrio, su fútbol, bueno, nos muestran como esa autenticidad, esa autóctona de Bucaramanga, entonces también chévere como conocer cómo hacen ellos para inspirarse, de dónde se inspiran, entonces esto va a pasar ahí en ese conversación. Exacto, esto es lo que va a suceder ahí, dentro de esa hora cada uno va a contar esa experiencia tan propia que solamente ellos conocen, ver como una letra de una canción te cuenta algo, pero el video ya te muestra otra cosa, incluso los géneros musicales que tienen, todos tienen un origen casi siempre histórico, muy fuerte entre la historia del mundo y del país, así que todo eso es lo que vamos a poder escuchar ese día y ojalá tengamos ese espacio chiquitico para escucharlos ahí, interpretar aunque sea alguna estrofa de alguna canción. Yo creo que sí. Diana con su acordeón, Víctor con su guitarra, Santiago también. Uno que otro pedacito, ¿no? No se van a extender mucho, pero yo creo que sí va a pasar, porque es que estos compositores están ligados con la música y seguramente recordarán alguna letra importante de su carrera. Linda, entonces hablemos, recordemos el día y la hora para la gente que nos escucha desde la ciudad de Bogotá en el streaming, también la invitación para los que están acá y de pronto quieran viajar y aprovechar este espacio, de pronto que están ahí en Bogotá de casualidad ese día y quieran pasarse por la Filbo, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué horas? Bueno, aprovechen la Feria Libre de Bogotá, que realmente es la feria más importante que tenemos en nuestro país, donde se congregan toda la industria editorial y donde nosotros vamos a tener la oportunidad de estar este año. Agéndense el próximo sábado 27 de abril a las 10 de la mañana en Corferias. La entrada tiene un valor de 12 mil pesos, con eso pueden disfrutar todo el día. Es un valor que cobra siempre la Feria Libre de Bogotá. Y buscan apenas ingresen la Sala María Mercedes Carranza, que queda ubicada en un segundo piso. El cupo es limitado, pues hasta que se complete el aforo, así que ideal que puedan llegarse tempranito para que tomen ahí su asiento y puedan disfrutar de este encuentro. Para los que estamos de pronto acá en Bucaramanga, ¿habrá transmisiones en redes sociales? ¿Algo que podamos ver? No, no podemos tener, digamos que el control de cómo se transmiten los eventos y todo, ya es de la Filbo, entonces pues seguramente podrán ver alguno que otro contenido en la red de un libro, pero videitos cortos, entonces pues nada, realmente la idea es que los que estén allá aprovechen, los que van a viajar, prográmense, no se pierdan este espacio, además que es la posibilidad de disfrutar de una feria como la Filbo que es tan grande, que les permite perderse en ese mundo de libros, que es inmenso, y tiene cientos de actividades, conocer autores, artistas, mejor dicho, realmente es un gran plan que quien esté en Bogotá o quien vaya a viajar por ese fin de semana no se debería perder. La invitación para los que nos quedemos acá de estar pendientes de un libro en su edición 2024, Linda. Exacto, la invitación es ahora los que estamos aquí, esperemos esos eventos que seguramente van a suceder un poco antes de la feria para también conocer un poquito de lo que estamos preparando, en agosto, ustedes saben que ya en agosto tendremos esa programación completa, iniciando el mes es que empezamos a publicar con detalle cada uno de los eventos que van a tener en esta feria, recordarles que son 10 días de feria, son dos fines de semana para que también desde ahora digan, bueno, en agosto no me voy a perder un libro, no me lo voy a perder, no es una feria solamente para la UNAP, es para todo el mundo, por eso lo hacemos desde 2019 en Neomundo, centro de convenciones, entonces no se pierdan esta oportunidad de conocer autores, de también dejarse conquistar por nuevas historias que se encuentran en los libros, de las editoriales, en fin, realmente estamos preparando... historios, exposiciones, artistas musicales, bueno, una feria totalmente completa que además le está apostando también a otras formas de llevar esa palabra también. Linda, pues redes sociales para la gente que está ahí conectada, que estén pendientes de toda la programación, que quieran estar ahí también pendientes de las actividades de lo que sucede con UNLibro. Claro que sí, conéctense en Instagram, en arroba un libro, rayalpiso, en Twitter, arroba un libro y en Facebook como Feria del Libro de Bucaramanga y la página web unlibro.com donde también van a encontrar información de invitados, información de nuestra temática, eventos, noticias, todo lo que está sucediendo antes de un libro, lo que va a suceder en un libro y lo que también sucede después porque nosotros definitivamente no paramos. Están muy juiciosos trabajando, Linda, muchas gracias por desplazarte hasta aquí, hasta la U107, sacarnos este espacio en esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por siempre tenernos ahí en su corazón y hacernos esta invitación para que todos los oyentes puedan conocer lo que estamos preparando. Nos vamos a la música, llega la bichota con este álbum, mañana será bonito y la canción Mientras Me Curo del Cora. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa.